Y si quiero que la gente me lo mueva Y si quiero que la gente me lo mueva Se los vamos en 3, 2, 1 Tiempo Pongo a todos a bailar y lo saben Pongo a todos a acabar en la rave Estas son palabras que entran y salen Cada vez que entro esto son arte marcial Para que la peña venga a Camón, everybody Todo el resto es loco, ya lo sabe Mira como yo aparezco, va a dejar cadáver Voy volando el mundo como si fuese una nave Alejandro, deja de darle tan duro Yo soy el romuro, puro oscuro Que esto es puro valentudo Subo y me desnudo, rompo el muro de Berlín Y ya se juro que voy crudo, le rompo el culo en el frío Y me desnudo, oye loco, como yo lo piden Con los flows hermano, como siguen Mira como yo nací cabronazo para ser el líder Así que Khan, cállate y me sigues Ve detrás, y ve detrás Porque yo aparezco cabronazo, estos son flash Gordon detrás, bordo el compás Nombró, si quieres va detrás Son como de taekwondo, te respondo Porque es que ni me apetece, oye ya se desvanece Todo el flow que esclarece Llega el Khan en 3 meses Pero quien tiene el puto flow más grande del FMS ¿Quién? Decídmelo vos Vosotros dicen quién Decídmelo vosotros dicen quién Que yo ya lo conozco Ellas hablan del flow y el ERC es un monstruo ¡Collo!